Hola gente hoy voy a enseñar como hacer texto logo, aquí enseño solo el escudo porque la letra ya le enseñe a hacerlo. El tuto lo hago en Ibis Paint pero para que usan PS Touch le enseño donde está la herramienta para hacer el logo. Abajo en la selección tenemos que seleccionar el icono de corona ahora solo tocamos en la pantalla y ya se seleccionaba. Arriba vamos y tocamos en relleno y trazo así le ponemos el color a la figura o escudo. Vamos donde indico arriba y tocamos donde dice puntero ese puntero es como un mouse solo tiene que arrastrar hacia el lugar que quieras luego en la izquierda hay un redondo ese sería el clip para seleccionar. Y eso sería toda la explicación de PS Touch Chao. Ahora en Ibis Paint explico lo primero es ir donde está la mano arriba. Luego ve abajo en herramienta de dibujo y toca donde dice línea vaciar. Lo único que tienes que hacer es tocar la pantalla donde quieres la línea luego toca otra vez y se va formando la línea. Lo especial de esta herramienta es que puedes mover la línea y ajustar como tú lo quieras puedes ajustar como más te guste. Abajo está el verde para confirmar y dejar la línea como quieres ya no podrás cambiar más y el rojo es para cancelar o borrar la línea que agregaste. Vamos en la mano y ponemos el último y ahora tenés que hacer lo mismo tocar en cualquier lado que quieras y se va agregando pero esta vez la línea será recto y bien derecho puedes conectar con cualquier punto que tú quieras. Antes de empezar la colaboración es de Juli puedes buscar en Swiggy perfiles cosas o hablarles para la segunda parte. Ahora gente ya empezamos con el vídeo no tendrá audio porque la colaboración no pude grabar audios así que tendrán que mirar bien lo que hace igual yo ya le expliqué todo solo deben mirar el principio del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 La, 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 la. La, 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 la ¡Gracias! 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 Y eso sería todo Recuerda las letras de grade Yo ya enseñé en un vídeo Así que dejaré en la descripción La letra de grade Y el vídeo de fondo Y el rive Muchas gracias ¡Chau chau! ¡Gracias!